La Frutilla del Viento La Frutilla del Viento es un proyecto que surge de la comunión entre una ONG, que es 500 RPM, y con el INTA. Cada uno ha formado equipo y cada uno tiene una especialidad. 500 RPM se encarga como ONG en escuelas técnicas construir un aerogenerador para generar energía eléctrica con energía renovable y busca financiamientos en el mundo para llevar adelante estos proyectos que tratan de llevar a lugares donde no hay energía de red para hacer funcionar una bomba de agua que eleve el agua a un reservorio y desde el reservorio se riega un sistema de cultivo intensivo, como es el caso de la frutilla en microtúneles, con riego por goteo. Empecé a trabajar con la frutilla, como yo vivía en Gualjaina, estoy viviendo en Gualjaina todavía. Conocí a Camila, después a Eduardo que estaban en el tema de la frutilla y fui a trabajar en el lugar donde hay una plantación y bueno, no se dio ahí, pero después me ofrecieron plantar acá, un lugarcito acá y me vine para acá. Yo siempre pensaba, digo, no, en la tierra no, no me gusta. Hasta que empecé a trabajar y empecé a hacer mi propia experiencia trabajando en la tierra, ya ahí fue otra cosa, fue lindo y gratificante para uno. Tengo 1.302 plantas, ahí San Andrea y Monterrey. Primero voy a ver que crezcan bien las plantas y cuando las empiece a cosechar, las voy a vender para poder tener un fondo para uno y poder seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!